... Hace 4.500 millones de años, en la órbita de una estrella común de una galaxia corriente, la Tierra terminaba su proceso de acreción. La edad del planeta la averigüó un geoquímico norteamericano llamado Claire Patterson. Lo hizo analizando el plomo presente en los asteroides, que son los restos de la formación del Sistema Solar. La Tierra tiene un radio de unos 6.000 kilómetros y su circunferencia mide aproximadamente 40.000 kilómetros. Unas dimensiones que sabemos desde la época de Eratóstenes, un astrónomo, geógrafo y matemático griego, que midió durante el solsticio de verano los diferentes ángulos que los rayos de luz producían sobre la columna de Alejandría y un pozo situado en la ciudad de Siena. Porque el ángulo que hace el Sol a la columna de Alejandría, que es un cincuenta de circunferencia, por geometría, ten que ser igual que o ángulo que separa radialmente no planeta Terra a Siena de Alejandría. Entonces, si entre Siena e Alejandría hay un cincuenta de quesito que sería a Terra, o único que tive que hacer fue saber cal era a distancia de Siena a Alejandría. Feita a medida, eran 800 kilómetros, y como ese sector de circunferencia era un cincuentavo, multiplicó 800 por 50, y de hoy 40.000. Durante su historia, nuestro planeta ha pasado por diferentes etapas geológicas, transformándose en ocasiones en un auténtico infierno por la caída de meteoritos y las erupciones volcánicas, o también en un desierto helado cuando llegaban las glaciaciones, que se producen cada 100.000 años como consecuencia de los cambios en la órbita. La ciencia considera, sin embargo, que desde la explosión de la bomba atómica hemos entrado en una nueva etapa, el antropoceno. Por primera vez en la historia existe una especie, la nuestra, capaz de destruir la Tierra. El ser humano hoy en día es un perigo. Es un perigo para el planeta, es un perigo para las demás especies, vegetales y animales, y es un perigo para sí mismo. Hoy nuestro planeta se enfrenta a grandes retos como el cambio climático o la superpoblación, que amenazan la supervivencia de muchas especies y modifican los ecosistemas naturales. La Tierra es fuerte y se adapta a los cambios, pero al mismo tiempo es un lugar frágil, algo de lo que se puede ser consciente cuando se la observa desde el espacio, un concepto que se conoce como efecto perspectiva y que han experimentado todos los seres humanos que han viajado al espacio exterior. El beauty of seeing Earth as a planet as opposed to being down here among it is a wonderful experience too. When we look down at the Earth from space, you know, we see this amazing, indescribably beautiful planet. It looks like a living, breathing organism, but it also at the same time looks extremely fragile. And I've heard a lot of my astronaut colleagues say that unfortunately it's not true. You do see boundaries. They're mostly the result of human impact. You can see erosion, clear cutting of forests and, you know, it's a long litany of environmental impact that we've had on our planet. And that's something which, when you see it from the cosmic perspective... And I believe that what's going to happen is there's going to be a greater and greater interest in communicating this idea because after all, it's key to our survival. We have to start acting as one species with one destiny. And we're not going to survive if we don't do that. And from the cosmos, we can also see that the Earth is the only place habitable in millions and millions of kilometers.